Miren, los paniaguados son simpáticos porque estuvieron cuando la discusión del juicio político subiendo a tribuna, sin hablar de su reserva, injuriando, intrigando, tergiversando. Aquí estuvimos hasta las 7 de la mañana y les pareció muy bien. Y yo que fui diputado en la 64ª, los vi meter 60, 100 más reservas para injuriarnos, para tergiversar, para venir a hacer demagogia, y no quieren que les respondamos a sus supuestos argumentos. A mí me parece que si hay cobardía, cuando quieren usar la tribuna como les da la gana y nos niegan a nosotros responderles de la misma manera, pueden decir lo que gusten, pero nosotros no apoyamos a racistas, a clasistas, a gente que tiene a Hernán Cortés como el gran liberador de nuestra patria cuando los sometieron 300 años a los pueblos originarios. Hoy que se habló en la efeméride de las mujeres indígenas, pobres, mi abuela era mujer indígena, pobre y huérfana. Serán curas, maldiciones que no tienen por qué ser maldiciones. Y ellos son responsables centrales de estas cosas, del racismo, del clasismo, y ahora les da vergüenza. O sea, dijeron que están en contra del comunismo como si el compañero presidente estuviera planteando este tema. Aunque no te guste, es el tema. Es el tema del debate. Ustedes son racistas, clasistas, son corruptos, son de lo peor. Y no me voy a cansar de decírselos en tribuna por más que no les guste. Y tienes la tribuna para venir a responderme. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Así es que yo les propongo, para ir avanzando en este debate, a las diputadas y diputados de la oposición, que retiren todas las reservas que no son más que venir a denostarlos. Y nosotros retiramos todas las reservas que son para responderles. Y entonces agilizamos mucho el debate. Porque nos centramos en los puntos donde tenemos diferencia. Y yo quiero insistir que en el Senado se hizo un esfuerzo enorme de un acuerdo casi unánime sobre esta ley. Que no debería ya metersele mayor tiempo porque el consenso se construyó con nuestros colegisladores. Que costó mucho trabajo. Y que dio una salida correcta a la preocupación de que esté la revocación y esté la ratificación que debemos hacer en su momento. Una reforma constitucional para que ambas figuras sean consideradas. A mí me parece, por ejemplo, tenemos ahí una reserva que ni siquiera debería ser. Porque el dictamen que nos manda el Senado tiene faltas de ortografía. Creo que dice perdida en vez de pérdida. O al revés, pérdida en vez de perdida. Ya no sé cómo me interrumpen, me distraigo. Pero, y tiene presidencia con mayúsculas, con minúsculas, cosas que de estilo deberían resolverse sin mayor problema. Entonces, casi que tomando la angustia de los paneaguados, yo propondría que hiciéramos un breve receso. Que revisáramos rápido qué cosas verdaderamente son para el debate. Con toda seriedad. Y nos centremos en esos temas. Pero además, si sus propuestas y termino. No estamos de acuerdo, no tenemos para qué debatirlas. Y no estamos de acuerdo ni para qué las debatimos. No tiene sentido, es parte del procedimiento legislativo. No hay ninguna cobardía, ningún trato incorrecto, ni ninguna deslealtad. Yo celebro que esté la oposición planteando una preocupación sobre el tipo de debate que queremos y el tipo de trato que deseamos. Y me gustaría muchísimo que fuera un debate serio, de fondo, sólido, consecuente, duro, lo que tenga que ser y que enriquezca la vida política de nuestro país. Si eso es lo que quieren, yo les tiendo la mano y les digo que los voy a ayudar en eso.